Estamos a exactamente dos semanas del 11 de septiembre o a dos lunes, más fácil. Ambas cámaras del Congreso Nacional continúan debatiendo el formato y el tono de los actos institucionales que va a llevar a cabo el poder legislativo. El gobierno y el oficialismo presionan a la derecha asegurando que aún están a tiempo de condenar la dictadura y no seguir en el retroceso de justificar las circunstancias del golpe. Y en la oposición llaman a no tensionar el ambiente, no tensionarlo más, digamos, no hacer puntos políticos y no olvidar que la ciudadanía tiene otras prioridades. Gonzalo Elguín nos cuenta más detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Cari? Tomás, muy buenos días. Ustedes lo decían, 14 días, dos semanas, para que se cumplan 50 años, hasta que el martes 11 de septiembre de 1973. Si hacemos historia, en un día como hoy, 28 de agosto, se desplegaban paros generales de diversos gremios y los ministros que eran militares abandonaban el gabinete ministerial. El Congreso Nacional, esto ha dicho, tiene en la actualidad una tarea que parece imposible, buscar un camino institucional para conmemorar un día y un proceso histórico que, como sabemos, aún no termina de reflexionarse y que para el que hay hipótesis y conclusiones demasiado opuestas. Lo que está claro es que el 11 de septiembre se hará un homenaje al presidente Salvador Allende. Esto lo explicamos. La Cámara de Diputadas y Diputados resolvió en el año 2016 que cada vez que se cumpliera una década de aniversario de la muerte de un parlamentario, hay que recordar que Allende fue diputado y presidente del Senado, se debe rendir un homenaje. En ese contexto hay que hacer también una aclaración respecto de que esto tendrá sus tensiones. Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, planteó que habrá cinco minutos por bancada y que, ojo, para saber exactamente a qué nos referimos, con un homenaje hay que ir a la RAE. Un homenaje significa una demostración pública de admiración y respeto hacia una persona y los parlamentarios que se salgan de esa línea serán llamados al orden o eventualmente sancionados. Cifuentes hace un llamado desde la testera, busca un clima de reflexión y dice que no hay nada que celebrar. Podemos hacer del 11 de septiembre un espacio de reflexión y conmemoración. No hay nada que celebrar. Las interpretaciones históricas respecto de este hecho tan lamentable para Chile son distintas dependiendo de las peculiares miradas que tenga cada uno respecto al proceso. Lo que sí no podemos tolerar es expresiones de violencia. Hemos sufrido mucho ya a este respecto. Bueno, solo la semana pasada hubo parlamentarios censurados, multas, pancartas, gritos y recriminaciones. Y una diputada, la parlamentaria Gloria Navellán, dijo que las violaciones sexuales en dictadura eran una leyenda urbana. Ese es el tono actual y en ese contexto, por supuesto, que preocupan las diversas posiciones de los parlamentarios. Incluso esos dichos se cruzaron con la alimentación de la idea de legislar un proyecto de negacionismo. El 30 de agosto y el 4 de septiembre serán días en que los diputados del Partido Comunista seguirán conmemorando esta fecha y para el 11 también se esperan gestos desde esa bancada. Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, califica como un retroceso los dichos y posiciones de la derecha en los últimos días. El tono de la derecha representa un claro retroceso de la relativización de las violaciones de los derechos humanos que no se representa en la declaración pública que sacó Chileamos sobre Sergio Onofre Jarpa. Lo más preocupante son las conductas de negacionismo provenientes de la extrema derecha que sin duda de alguna manera contagian a la derecha. La oposición aún no define qué era ese día. Preguntado sobre si harán algo, muestran caras de hastío o de distancia, por lo cierto es que aún están evaluando si salir o no de la sala, por ejemplo. Para el homenaje a Allende, sus representantes están llamando a concentrarse en la actualidad más que, por cierto, en el pasado. Frank Sauerbaum, jefe de bancada de REN, dijo esperar que sea un día de conmemoración en que nadie trate de sacar provechos políticos. Después de 50 años, las nuevas generaciones tengan una actitud más reflexiva que, como dijo la senadora Allende, que sea un día de conmemoración, no hayan mayores fricciones en donde se haga un acto republicano y en donde nadie trate de sacar una pequeña ventaja política. Aquí nadie puede pretender reescribir la historia. Los chilenos ya tienen un juicio hecho. La gente tiene muchas otras preocupaciones. Daniel Manucheri, jefe de bancada del Partido Socialista, ya confirmó para el miércoles alguna conmemoración. Para Vicente Atencio Cortés, Carlos Lorca y Luis Gastón Lobos, tres diputados que engrosan la lista de detenidos desaparecidos en Chile. Manucheri también se refirió al libro Un Ejército de Todos, del ex comandante en jefe Ricardo Martínez, por el que aseguró este domingo en entrevista con el Mercurio que los actores políticos son los principales responsables del quiebre democrático que se produjo el 73. Que no se justifica un golpe de Estado, es un compromiso civilizatorio, aún están a tiempo que en la derecha surjan voces democráticas. Queremos destacar cuando el general dice que la derecha utilizó a las Fuerzas Armadas para conseguir el objetivo que no pudieron conseguir mediante la vía democrática. El gobierno también ha dicho lo suyo. La ministra vocera Camila Vallejo dijo que en años anteriores la derecha realizaba, y en esto cito, esfuerzos realmente grandes para poder evitar esas posiciones de reivindicación o justificación del golpe. Más centrado en las formas, el ministro de Justicia Luis Cordero dice el problema no es el debate, sino el tono de la discusión, calificando como excesos retóricos declaraciones como la de Gloria Navellán que no dimensionan, según él, los impactos que eso puede tener en la institucionalidad. Gustavo Sangüesa, como jefe de bancada de la UDI en el Senado, busca un tono más conciliador, como también lo hizo su colega, el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma. Sangüesa llama al gobierno a no contribuir a la escalada de tensiones. Solamente es a través de la democracia que podemos tener una convivencia sólida. Cuando se buscan los extremos, finalmente se terminan ese tipo de situaciones. Y ahí el llamado al gobierno a no tensionar, solamente tratando de colocar una visión. Uno lo que tiene que sacar son las conclusiones y aprender para no repetirlo en el futuro. Bien, ahí escuchamos entonces posiciones de cuatro jefes de bancada, dos de oposición, dos de oficialismo, la visión del presidente de la Cámara. Hay que decir que, ojo, esta mañana como cada lunes hay reunión del Comité Parlamentario del Senado para definir la tabla de proyectos y además se espera que se pueda zanjar que haga la Cámara Alta para el martes 12 de septiembre. Ya sabemos, Tomás Catico, la petición sobre la mesa de los socialistas y del PPD para homenajear a Salvador Allende. Se espera al menos un minuto de silencio, al menos eso trasciende. Yo creo que todo esto se ha ido polarizando, o sea, que el camino hacia una convergencia es un camino al revés, a la divergencia, y yo creo que no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada. O sea, yo creo que al final, me parece que al final va a haber una clase política muy dividida el 11 de septiembre. En la gente yo no sé si tanto, porque las encuestas indican que no hay, no es un tema prioritario para las personas. Yo creo que principalmente porque después de 50 años, la mayoría de los chilenos no vivió esa época. Esa es la verdad, la enorme mayoría. Y por lo tanto esto es una vivencia de las personas mayores y un recuerdo de quiénes están más preocupados de la historia. Pero en general a los chilenos no les está interesando mucho el asunto. Y yo opino, además, lamentablemente contaminado por la clase política desde el punto de vista de traer este tema todos los 11 de septiembre para básicamente pelear, más que para avanzar en algún tipo de, por ejemplo, declaración. Que en algún momento, a comienzos de año, tú lo decías hace algún rato, a comienzos de año parecía que se podía caminar hacia allá, hacia una declaración en la que con el motivo de los 50 años se pudiera hacer un reconocimiento de lo tremendo que fue, en fin, llegar a algún tipo de acuerdos. Y de comienzos de año hasta ahora, que han pasado ocho meses, la verdad es que parece cada vez más lejano. Entonces, claro, es poco probable que la ciudadanía le llegue, con todos los factores que mencionábamos, la edad, en fin, etcétera, la historia. Pero también contaminado por la política. O sea, al final la gente siente que eso es de políticos más que una parte de la historia de su país. Porque además tenemos una mala clase política. O sea, no tiene talento. La clase chilena, también la sociedad chilena que está con hartos problemas, pero la clase política que es la que lidera no tiene talento. ¿Cómo no va a haber el talento suficiente para llegar a una declaración en base a ciertos principios? No hay talento. Entonces, ahora, ¿de qué hay diferencias? Las hay, y las va a seguir habiendo. Es interesante una entrevista que dio Isabel Allende el día de ayer, presidente de la Fundación Allende, hija del expresidente Salvador Allende, que yo diría es una entrevista muy mesurada. Sus respuestas son mesuradas. Mantiene sus posiciones, obviamente. Uno no le va a pedir que renuncie a posiciones a Isabel Allende. Pero es mesurada. Ahí hay algo. A lo mejor con ella sí se puede... Si ella fuera una dirigente, no lo es en estos momentos, se podría conversar. Pero están los políticos que también piensan en sus huestes, en su bolsa de votos, en la próxima elección. Entonces, claro, así es muy difícil. Yo creo que esto no tiene, Gonzalo, mayores posibilidades de llegar a un acuerdo para el 11 de septiembre. Y atención con que pueda haber violencia ese día en la noche. No digo de partidos políticos ni de militantes, sino que la típica gente que sale a protestar o a hacer desorden o desmane ese día en la noche. Ya hay preocupación en cuanto a la seguridad. Y seguramente va a haber una serie de actos separados. Pero yo creo que va a ser muy importante el acto en la moneda. Porque va a haber muchos, muchos pendientes, personas pendientes de lo que va a pasar en la moneda. Porque, bueno, fue en la moneda el centro neurálgico del golpe militar de hace 50 años. ¿Qué va a pasar en la moneda ese día? ¿Hay algo preparado, Gonzalo? Sí, ahí también hay un tema, Tomás. Bueno, rápidamente decir que en la Cámara, momentos de paz no habrá en el Senado. Es posible que se logre una cierta ceremonia institucional. Eso es lo que se va a buscar el comité parlamentario esta mañana. Pero también hay parlamentarios que dicen que desde la moneda ha faltado un mensaje más claro, una manera de conmemorar los 50 años que hubiese estado más acompasada por una organización con un cronograma claro, con visiones de Estado claras, y tratando, por supuesto tratando, de instaurar un lenguaje ecuánime, digamos, de institucionalidad que simplemente no ocurrió. Recordemos el paso en falso que ocurrió con Patricio Fernández y la controversia que hubo con organizaciones de derechos humanos, con el Partido Comunista. Finalmente, de alguna manera, se siente como que el gobierno dio un paso atrás en liderar la batuta de cómo el Estado debiese conmemorar 50 años. Que ojo que en los pasillos del Congreso se analiza mucho y yo sé, por supuesto, todos sabemos que el caso de, por ejemplo, de Alemania es muy distinto al nacional, al chileno, por vías de razones, eso está claro. Pero algo que tienen común, y algo que tienen común con otros países que también han podido conmemorar 50 años de cualquier tragedia nacional que hayan vivido, es que ha podido ser más de Estado, ha podido ser amplio, ha podido ser regional, ha podido ser significativo. Entonces, hay quien dice, asesor, parlamentario, en ambas cámaras, que lo que debió ocurrir y parece que ya simplemente no ha ocurrido, es eso. Que desde el gobierno y también desde las instituciones permanentes sea una señal de que se puede tener un homenaje de algo tan controversialmente político, pero que ha marcado tanto nuestra historia como para tener una visión en común, ¿no? Y ha pasado otra cosa más. El presidente Gabriel Boric ha reivindicado mucho la figura de Allende. Incluso ha dicho, más o menos, no exactamente así, que él quisiera ser una especie de continuador de Salvador Allende. Eso une o divide. También está ese asunto. Y lo otro es que la senadora, Isabel Allende, en la entrevista del día de ayer, dijo que un error, lo dijo dos veces en la entrevista, un error del presidente Gabriel Boric fue llamar desde el extranjero a una declaración conjunta en vez de haber convocado a la moneda a dirigentes políticos y haber hablado personalmente con ellos. Y que fue una especie de llamado en un medio extranjero, en el extranjero a todo eso, y que eso también molestó y que eso también agrió las aguas. O sea, aquí ha habido también un poquito de... A ver, de poca prolijidad en todo este asunto. Y recordemos, además, que en el gobierno no hay una... Estamos a días. No hay un programa claro e increíble para un gobierno de estas características que no tenga claro lo que vaya a hacer. O sea, tuvo un encargado de los actos o de la conmemoración de esa fecha, que ahora ya está a dos semanas, pero esta persona incluso renunció, que es Patricio Fernández, ¿no? Que estuvo en la polémica porque fue cuestionado por el Partido Comunista, que es un partido del mismo oficialismo, finalmente tuvo que salir por que si entendía o no entendía de la misma manera el golpe, que si lo condenaba o no, que, en fin, ya sabemos todo lo que ha sucedido y, por lo tanto, más que estar más fuerte, se está más débil de parte del Ejecutivo en relación al 11. Y solo por volver a mencionar en la entrevista la senadora Isabel Allende, ella dice esto, ¿no? Que es muy probable que nunca lleguemos a un convencimiento total en cada uno de nosotros respecto a lo que sucedió, tanto de los que lo vivieron, los que no lo vivieron, los que les han contado, en fin. Pero que hay que avanzar en una declaración conjunta, en una idea conjunta respecto a lo que sucedió y lo que significó el golpe y ella lo hace con mucha altura de mira. Y yo solamente quiero destacar eso porque cuando uno elige a un representante político, a un candidato, a una candidata para que lo represente a una en el trabajo legislativo, está no solamente que represente lo que yo quiero que resulte, porque me parece, en fin, etcétera, sino que también porque en algún momento tenga altura de mira y pueda ver lo que está sucediendo, sucediendo, altura de mira política, por supuesto. Como, por ejemplo, poder avanzar y no ser una decepción total, que es lo que yo lamentablemente creo que va a pasar el 11 de septiembre próximo, en relación a lo que serán los 50 años. O sea, yo nunca esperé que los 50 años fueran lo que va a ser finalmente el próximo 11 de septiembre, lo digo yo personalmente. pero además ante la gran indiferencia de los chilenos, en su mayoría. Exacto. Entonces, tampoco hay un incentivo a la clase política para llegar a un acuerdo porque en realidad poco importa. Entonces, le hablan a los propios nomás y eso es todo. Gonzalo, estamos atentos a ver si hay novedades por parte del gobierno, ahí en la Cámara, a ver qué va a pasar ese día. ¿Te parece? Sí, hoy mismo debes haber novedades. Ojo y también atento a lo que ustedes decían, lo que representa que cada sector político está hablándole a los propios y qué es lo que piensan esos propios. Porque también, por ejemplo, a la oposición yo podría decir que la conmemoración de los 40 años fue distinta a la de los 50. Hubo un tono que fue más conciliador. Ahora da la impresión que también desde ese sector se ha retrocedido y quizás ahora ya se habla más derechamente. De hecho, hemos visto diputados que en mitad de una declaración pasan de hablar de dictadura a pronunciamiento militar. Entonces, también eso contribuye en clima. Hoy, sin duda que sabremos algo del Senado por lo menos y los días que vienen, ojo que el miércoles habrá otro acto en relación a diputados detenidos desaparecidos. Gracias. Buenos días. Gracias, José.